Xbox One es un centro de entretenimiento completo donde puedes disfrutar de todo lo que te apasiona y tiene otras características adicionales que tal vez aún no conocías. Mira este top 5 para enterarte de las 5 cosas que no sabías de tu consola. ¿Conoces el programa Xbox Insider? El programa Xbox Insider permite a los fans enviar sus comentarios sobre las actualizaciones más recientes de su consola. Si formas parte de este programa, tendrás acceso anticipado a futuras características y por medio de encuestas, reportarás tu experiencia directo al equipo de desarrollo. Para participar, solo tienes que descargar la aplicación Xbox Insider Club desde la tienda Microsoft. ¿Estás en tu casa y alguien más está usando la televisión? No te preocupes, juega con tu Xbox One desde tu PC, laptop o tablet con Windows 10. Solo necesitas un control de Xbox y una computadora con Windows 10 para que tu colección de juegos te siga a cualquier lugar de tu casa o hasta donde llegue tu Wi-Fi. Descarga la aplicación Xbox a tu computadora e ingresa con tu cuenta para configurar tu consola. Es tan sencillo como se muestra en la pantalla. Mira tu señal de televisión por cable en vivo mientras usas otras aplicaciones de tu Xbox One al mismo tiempo. ¿Sabías que puedes conectar tu sistema de cable a tu Xbox One? Lo único que necesitas es un decodificador con salida HDMI. La primera vez que inicies la aplicación TV, la consola te guiará paso a paso. Si necesitas información precisa, ve a la página que aparece en pantalla. Los nuevos avatares llegaron y con más estilo que nunca. Una de las características más esperadas fue el regreso de los avatares. Y ya están disponibles desde la actualización de octubre. Sigue los pasos que están en pantalla y crea un avatar tan cool como el nuestro. O si lo prefieres, usa tu avatar clásico. ¿Quieres sentirte dentro de la acción? Gracias al sistema Dolby Atmos que te brinda tu Xbox One, podrás sentir que estás dentro del juego como nunca antes. Sácale el mejor provecho al audio digital envolvente que ofrece tu consola, conectando tu teatro en casa a través de HDMI o del conector SPDIV de audio óptico. Estas son algunas de las características adicionales con las que cuenta tu consola Xbox One. ¿Cuáles son tus favoritas? Compártelo en los comentarios. ¡H skilled! No se puede referirte a este vídeo, tan fácil paraً peleusibles que sea cierta ojalá si chaque de un sitio web. ¡Ah, gracias! Un saludo a la puerta al canal, más ojo웠o! Gracias.